Ahora la coordinadora ataca en otra forma. Resulta que a quienes se presentan para ser evaluados, que esperan un puesto o un ascenso, los acosan, los insultan, los amenazan, y les tijeretean el pelo. El gobierno federal dice que sí está dispuesto a dialogar con los maestros, pero que quede claro, sin amenazas. Pero, ¿y por qué? La Secretaría de Gobernación, por medio de tu titular Miguel Ángel Osorio Chong, dialoga con ellos si lo único que hay que hacer ahí es aplicar la Constitución. Así es, y arrestar a quienes agredieron a esta persona. La coordinadora no tiene un valor de liderazgo entre los maestros, porque ya hay una institución que tiene esa categoría de liderazgo, y la coordinadora es una unión de grupos sin ningún valor, porque él la tiene que recibir el secretario. No tiene representatividad. No, no tiene. No, se la tiene, se la ha dado el mismo gobierno al que les dio a dialogar con ella. No, el gobierno debería de apoyar a los tijereteados. Sí. ¿Qué no entiende que eso es gente que está con el gobierno, que quiere cumplir las reglas, que quiere superarse? Pues, el sábado, una mujer, Nayeli Mijangos, dice haber vivido los 15 minutos más aterradores, cuando intentaba realizar la evaluación, como maestra de redacción, quería ingresar al servicio profesional, y fue atacada por una multitud que la acosó, la amenazó y terminó cortándole el cabello, solo por haber asistido a ejercer su derecho para acceder a un trabajo. Eso es como en la Alemania nazi, eso. De veras, es un gangsterismo y gamberrismo, como ocurría en la Alemania nazi, con los opositores, o con los socialistas, o con todo el mundo que no estuviera de acuerdo con la tiranía. El presidente del Instituto para la Evaluación condenó los ataques a integrantes de el profesorado por parte de la coordinadora a quienes se presentaron a la evaluación docente en Chiapas y advirtió que los actos violentos y vejatorios son inaceptables. Bueno, pero algo debe hacer. Claro. No simplemente decir que es injusto. Inaceptables ya están. Las agresiones que sufrieron maestros de Chiapas por parte de integrantes de la coordinadora atentan contra la dignidad de las personas y demanda derechos humanos una investigación a fondo. La profesora Nayeli presentó su denuncia. Ella sí acudió al Ministerio Público y presentó la denuncia. Y ella dice que en ese sitio donde fue atacada, por parte de la coordinadora, hay cámaras. Entonces, que ahí pueden ver quiénes son los responsables. Porque además ella tiene el temor. Se llevaron sus cosas. Su credencial de elector. Su credencial de elector con su domicilio. Y eso es lo que la tiene muy preocupada. Dice, ahora ya saben quién soy, dónde vivo, con quién vivo. Entonces presentó la denuncia contra todos los que estaban ahí. Sí, eso es cancerismo sindical, insisto. Es infamia, como quiera que le llames. Es un atentado. Derechos humanos se ve como un títera inútil ante una cosa así. Un bebé. Pero es que no necesita buscar los videos. Hay como 30 videos de celulares. Además, te faltó uno de ellos, la quiso besar. Ah, la quiso abusar. Lo que es un abuso. Entonces, no se trata de decir derechos humanos. No se trata... El gobierno está perdiendo la brújula en quién apoyar. En lugar de apoyar a los buenos, sigue apoyando a los malos. Y lo malo es que cada día se dan más valor, porque ahora ellos dicen, con amenazas no vamos. Ay, me sorprendió muchísimo que dijera que si los intimidan, se van a poner más violentos, acaban de decir. Buenos días. ¿Qué falta hace un hombre bien fajado de pantalones en los pinos para exigir a cada uno de sus colaboradores que ejerza, que haya acción penal y que se utilice para meter orden en este país tan... Ahora sí que desorganizado. Así es, para eso están las leyes y su obligación es cumplirlas. Y son omesos. Pues, para acabarla de completar... Adiós, centro. Buenos días. Como dice la frase consabida, Luis Videgaray, secretario de Hacienda, dice que la productividad de las empresas y los trabajadores en México lleva 30 años estancada y por eso es una asignatura pendiente. Bueno, señor Luis, ustedes llevan tres años, ¿no? Sí. Que no han hecho nada para remediar la situación y hasta ahora se le ocurre... Mentirnos. ¿Qué? Mentirnos. Eso han hecho. Pues sí. Todo porque la dependencia que él maneja ayer nos la hacía anotar alguien. Dice que tiene, no sé, voy a imaginar, mil personas cautivas. Y el INEGI tiene 500 y el Seguro Social tiene 300. No sé de dónde saca sus cuentas, o se está engañando. De los que se incorporan al... Asalariados. A los salarios, sí, no hay una certeza de eso. Y desde luego, pues, se han rigorizado las medidas fiscales recaudatorias. Es lo único que ha ocurrido. La productividad se mide en el valor de lo que produce el trabajador en función de lo que gana. Eso está estancado o hasta se ha disminuido. Entonces, ¿cuál productividad, Marín? Ha sido negativa la productividad. Sí, de eso está hablando. De una tasa de crecimiento del producto interno que ha ido descendiendo en sus pronósticos. En los propios pronósticos del gobierno. Y ahora le quiere echar la culpa a lo que pasó 30 años atrás. O de 30 años atrás, a la fecha. Cuando nació. Pues prácticamente sí. No, Videgaray no está consciente de lo que dice. Y como señala Manelic, trata de despistarnos. Señalando que tiempos anteriores son los culpables de que México en este momento tenga un retroceso en su avance económico. Gracias. 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 Gracias.